Mi nombre es Silvia de Miguel, soy directora del Centro Deportivo Move and Go en Santander y voy a compartir con vosotros mi experiencia como cliente de Naturgy Solar. Como tantos otros sectores, nuestro sector en la actualidad está viviendo una situación muy complicada debido a la volatilidad de los precios y al incremento de los costes de la energía, tanto de luz como de gas. Así que de la mano de Naturgy Solar decidimos hacer un estudio para ver las posibilidades de instalación de unas placas fotovoltaicas derivado también de nuestro compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente. Un centro deportivo tiene una particularidad en cuanto a consumo de energía se refiere, que es que no para nunca porque tanto la zona del spa y la zona de las piscinas tiene que mantenerse la temperatura. Por lo tanto, durante el día estamos consumiendo electricidad para el uso de las alas y gas para calentar tanto el ACS como la zona de aguas y por la noche continuamos utilizando gas para mantener la temperatura de las piscinas. Lo más complicado es definir dónde puede ser realizar la instalación de las placas solares, pero la verdad es que de la mano de Naturgy Solar y de CEUS Consultores ha sido todo bastante fluido porque ellos nos han recomendado cuáles eran los mejores lugares para realizar la instalación y la verdad es que ha sido un proceso que a priori se nos antojaba complicado, pero en la realidad ha sido mucho más fácil. La decisión de elegir como partner a Naturgy Solar ha sido una decisión sencilla realmente porque nuestra relación comercial viene siendo desde hace muchos años, venimos trabajando con Naturgy desde hace muchos años y esa relación de confianza que se establece entre cliente y proveedor nos ha facilitado mucho la toma de decisiones. El proceso de instalación realmente ha sido más fácil de lo que pensábamos al principio. La verdad es que Naturgy Solar nos ha dado la mano durante todo el proceso. Quizá el momento crítico ha sido elegir la situación de las placas fotovoltaicas debido a las particularidades de nuestra instalación. Es un centro deportivo que cuenta con varias terrazas y además una cubierta con una forma muy particular y ahí sí que teníamos un poco más de inquietud de cómo se procedería a hacer esa instalación y la verdad es que tanto desde CEUS como desde Naturgy Solar las soluciones han sido rápidas y adecuadas para lo que nosotros estábamos buscando. La estimación de recuperación de la inversión de la instalación de las placas fotovoltaicas se estima, según los estudios que tenemos, en dos años. La instalación de placas solares no solamente supone un ahorro de costes energéticos, que es algo que a todos los empresarios nos preocupa, sino también un compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente. Y es por eso que nosotros hemos decidido apostar por este tipo de energía, dado que consideramos que no solamente nos va a ayudar económicamente, sino también a continuar con nuestro compromiso hacia la sostenibilidad. Yo sí que recomendaría Naturgy Solar porque nuestra experiencia con ellos ha sido realmente satisfactoria. Desde el principio ha sido un proceso en el que nos hemos sentido muy acompañados, en el que nos hemos sentido muy informados y en el que nos han ayudado en la toma de decisiones. Un proyecto como este, de esta envergadura, no es sencillo de acometer, sobre todo cuando desconoces las diferentes posibilidades que hay y entonces tanto Naturgy Solar como CEUS Consultores han estado a nuestro lado y nos han acompañado para tomar las mejores decisiones.